El Club Rotarac de Buga es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en beneficio de la comunidad. Son varias las actividades que realizan para impactar a toda la población, incluyendo a los seres sintientes y el medio ambiente. Los miembros del club hacen una extensiva invitación a la comunidad para que participen en diferentes actividades de labor social. El Club Rotarac viene trabajando por la comunidad de Buga hace ya un buen tiempo. Su principal misión ha sido el servicio para hacer del entorno un mejor lugar para todos. Nuestro Club Rotarac es una organización mundial de voluntariado juvenil que actúa básicamente sin ánimo de lucro. Y en esa orden de ideas lo que hacemos es trabajar con poblaciones tipo niños, animales, medio ambiente, adultos. Y básicamente en cualquier jornada en la cual también nosotros estemos involucrados o también nos inviten. Con el objetivo de fomentar el voluntariado, la participación ciudadana y el cuidado del entorno, los miembros del Club Rotarac hacen una extensiva invitación a la comunidad de Buga para que se sumen a estas iniciativas de labor social. Nuestra programación como tal para los próximos dos meses, empezando desde abril, inicia a partir de este 21 de abril en nuestro acompañamiento de la jornada ortopédica, que consiste básicamente en generar actividades de acompañamiento y recreación para niños mientras ellos esperan atención especializada en el Hospital San José. Próximamente el 28 vamos a estar en el Centro de Bienestar Animal, haciendo una actividad también en acompañamiento con los cuidadores de allá, con los perritos y gaticos que estén en el momento. Ya para el mes de mayo tenemos dos actividades bastante importantes, las cuales son la primera que se llama ProCIPAS, que se trata en pocas palabras de establecer actividades de promoción de la paz en comunidades vulnerables y en especial en niños y adolescentes a través de la proyección de un cineforo y de actividades adyacentes a esta. Y la última que es una jornada ambiental en la cual todavía estamos preparando los últimos detalles para también poder darla a conocer. Las actividades de labor social del Club Rotarac de Buga es una oportunidad para contribuir al bienestar de la comunidad, fortalecer lazos de colaboración y trabajar en la construcción de un entorno más inclusivo y sostenible. Y lo podemos hacer de varias formas. La primera es literalmente para quien desee unirse. Nosotros aparecemos en Instagram como arroba.clubrotaracbuga y a partir de allí en el DM nos pueden contactar. La otra opción es hacer pequeñas donaciones o contribuciones de lo que pueda literalmente todo suma y lo agradecemos mucho porque pues de esto también depende del éxito de varias actividades que realizamos. Y por último también que nos sigan, que chismosee en nuestra cuenta Instagram que ahí tenemos pues varias cositas, ahí se van a dar cuenta con mucho más detalle pues como las realizamos. Están las puertas abiertas a las personas que deseen contribuir en las diversas actividades programadas que tienen el objetivo de impactar de manera positiva en la sociedad y en el medio ambiente. Gracias por ver el video.